No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo, logros que viví Razan en mis órganos para las órganos No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo, logros que viví Razones me sobran para sobrevivir No todo es como parece, neta yo soy prueba en vivo No me creen yo se los digo Vivo muy a prisa La vida de artista Drogas y mujeres Otra más para la lista En el ambiente Configura el gran de citas importantes Cambiar otras comidas elevadas Veinte mil como si nada Mucha ropa que se marca Juras y esas son mis damas Desde antes de la fama Pero déjame empezar Siéntense les voy a contar Lo que no sabían de mi Tua la verdad Me arrestaron a los quince años Por quererlo a todos mis sueños Me marcaron a mis gente Le dijeron que no andaban nada bueno Un doble pantalón Para aguantar los indaganzas Cuando me corrieron Yo me sentí abandonado Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood No quiero acostarme No puedo dormir No quiero acabar No me puedo rendir Tantos recuerdos Louros que viví Razones me son Para sobrevivir Compapeso Metropleo Adquiero lo que yo admiro Pocos saben de los diablos No tomo como lo tengo Porque firme con el diablo Nuestra generación Piensa diferente Mira al presidente Otro más para la lista De corruptos Poder absoluto Vive en puro lujo Mientras que uno aquí va viendo Pero yo seguiré avanzando Pero yo seguiré avanzando Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood No quiero acostarme No puedo dormir No puedo acabar No me puedo rendir Tantos recuerdos Louros que viví Razones me sobran Para sobrevivir Música 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 Desde hace tiempo Desde hace tiempo ya no salí Yo de la casa Hoy Ya me salieron unos mandatos Y unos que lindos Las que bailaban Casi pisaban Mis nuevos cristian Y ahora No pasa nada Mi mamacita Este es el pite Hoy Me hizo un bargel Y la chamarrita La que me cargo Y dos Que no han visto Que es mi salida Y yo tengo la colección No tengo estilista Pero que chingón Me he visto No tengo la pista Y a la pela Las he visto Viajes, lujos, carros Y me manden los recibos Me siento brusco Y porque en el ambo Ya me han visto En las noches Como un vampiro En las noches Como un vampiro Cada uno de fuera Me he visto de negro Ya no quieren verme Como un superhéroe Primero te aman Y luego te odian Diciando lo peor ¡Envidente y la muerte! Sigo Vivo Sigo bendecido Sigo vivo Será mi castigo Me hizo Margiela la chamarrita La que me cargo y no sé que no he visto Pues no he salido con la colección No tengo estilista pero que chingón me viste No tengo la pista y hasta pela las he visto Viajes, lujos, carros y me manden los recibos Me siento Bruce Wayne porque en el ambo ya me han visto En las noches como un vampiro En las noches como un vampiro No tengo estilista pero que chingón me viste No tengo estilista pero que chingón me viste Fabilidad y mucho coco pa'l negocio fui a ganar En las hazañas con mi padre me di a respetar Ahora traigo su escuela y solo vengo a aclarar Que por nombre llevo a Iván y el legado seguirá Perseguido por la de hasta que lo fueron a agarrar En Zapopan Jalisco le cayó la militar Era mucha gente armada y Archibaldo no esperaba Que lo fueran alejar de la gente que la amaba El cholo conmigo siempre ha estado en tiro Y los talibanes nunca se han rendido El legado seguirá hasta que esté vivo Y si hay un problema mi Karen al Alfredo Seguirá con el camino Dicen que la envidia Ser heredad de familia Yo he crecido día a día pa' tener lo que no podía Sin agresividad he logrado avanzar Con el legado que dejó mi apa y que tengo que cuidar Ya me voy a despedir Ya me voy a divertir Con mis hijos y mi linda esposa me tengo que ir Sin mencionar las labores que tengo que concluir Y van archivando pa' los que quieran saber de mí El cholo conmigo siempre ha estado en tiro Y los talibanes nunca se han rendido El legado seguirá hasta que esté vivo Y si hay un problema mi Karen al Alfredo Seguirá con el camino Me la paso viajé, viajé pero no en avión Ya te vi en risueño me la llevo Esa plantita verde siempre me sube hasta el cielo Pero más arriba llego El manzanita buen pipa Yo no soy nada egoísta Mis compas se los tengo El manchín nunca hace falta Cada que Martín nos paga Ese es el mejor remedio Vaya aprendiéndose un gallo Yo ya entrenamiento Jalense unos botecitos Que quiero curar el hacer Musica en vivo Sergio Al duenda que no falte Para seguir Forjando en gel Voy a seguir trabajando Voy a seguir quemando Porque eso es lo que quiero Ni en avión ni en yate Viajo con un gallo Me relajo y ya no tengo remedio Fumar es lo que me gusta Lo que diga no me asusta No me lo tomo ni en serio No me gusta fumar Solo con mis carnales No rolo después Que eso pa' nosotros Vamos a seguir quemando Hasta que de la noche ser Ya jalamos todo el día No quedo ni un pendiente Ya arreglamos todo el jale Para mañana seguir con él Por eso seguiré Quemándole Estén Por esoفي It syntes Peno Gracias por ver el video.